Música Yo participé en la primera edición de Esnudos de Etiquetas el año pasado. Pues el programa me aportó muchísimo, vamos, como músico y como persona. Él conocerá gente de todo el país, que da su vida por la música y que aporta su propia visión, su propio punto de vista, de los que aprendí muchísimo, de todos y cada uno de ellos. Y luego los profesores, cada uno distinto, vamos, aprendí un montón de estilos, un montón de cosas. Tengo ganas de ver lo que hacen los nuevos becados, he visto ahora en las pruebas de sonidos y veo que hay mucho nivel, que hay calidad. Tengo ganas de verlo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!